Una distribuidora de fruta, eso es guita. Ando con ganas de poner un boliche. A vos es que te va bien siempre, ¿no? Si yo viviera en este departamento, sacaría la edad del living. Queda como la niñez, ¿verdad? A mí me va como la mierda. ¿Pero vos estás loco? ¿Dónde crees que yo voy a cuidar de tu madre? Pero para el favor. Que yo ando con putas. Que yo ando con putas. Sacrificio, sacrificio, un carajo. El único que tiene derecho acá soy yo. Así que mañana, cuando me traigo la manita, me debo vivir yo con ella. ¿Los tres chicos juntos? ¡Ay, qué lindo! El sueño de toda mi vida. ¿Vos sabés lo que es cuidar a un enfermo? Lo único que espero es que no haya que dar sangre. Porque eso me... Yo largo espeleta. Diez cuadras de natación, mamá. En la mierda, mamá. Siempre en la mierda. ¿Qué le vas a hacer a nadie, grito, eh? ¡Ah! ¡Ay, pero qué neuróticos que son! ¡Guita, en serio! Y lo primero que voy a hacer es mandar a la puta que lo parió a torresos. ¿Te acordás como me decías siempre? ¡Sin llorar! A lo mejor... Es el último cumpleaños que... ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! Yo... Lo único que quiero es que no llore. ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar!